Dime una mano Mujer que me haga compañía Que no me falte nunca un buen amigo Que no me falte abrigo si hace frío Le pido pocas cosas a la vida Las que puedan ir conmigo Cuando partas en mi destino Dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra, dame una copa No creo que pretenda mucha cosa No quiero ser político ni rico No sueño con poderes ni laureles Yo sé que solamente se me objetan Mis tontas vanidades de poeta Le pido pocas cosas a la vida Las que no compré el dinero Son las cosas que yo quiero Dame la mano, dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra, dame una copa No creo que pretenda mucha cosa Jamás soy el que empieza en una riña Y a veces hasta doy la otra me grilla Así es mi libertad la que se juega No soy de los que pierden sin pelear Le pido pocas cosas a la vida Si al final de la jornada Muchas cosas no son las Dame la mano, dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra, dame una copa No creo que pretenda mucha cosa Dame la mano, dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra, dame una copa No creo que pretenda mucha cosa Yo quiero que me beses en la boca Y una mujer que me haga compañía Dame la mano, dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra, dame una copa No creo que pretenda mucha cosa